Se pone interesante el futuro a corto plazo de Juan Núñez, ya que el Real Madrid, Valencia Basket y la opción de la NBA están encima de la mesa de cara al verano de 2024. Y hoy en el canal vamos a analizar desde la perspectiva del jugador los pros y contras de los tres destinos. ¿Cuál es el mejor para Juan Núñez? Vamos a analizarlo. ¡Muy buenas! Bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, Hablemos del mercado de fichajes y hoy para hablar de la figura de Juan Núñez, uno de los grandes talentos de nuestro baloncesto que, bueno, pues con 19 años, ahora 20 el próximo mes de junio, pues puede decidir algo muy importante en su carrera. Si volver a la Liga CB, hacerlo en un equipo tipo Valencia Basket o Real Madrid, o vivir el sueño de la NBA, o quedarse en Alemania, ir a un equipo de Euroliga. Como su opción de futuro está ahí, como tuvimos que hablar hace unas semanas también del interés de Milán por tratar de pagar su buyout y hacerse con sus servicios, Ettore Messina, bueno, pues sí, vamos a hablar de esta situación de las tres, ¿no? Porque encestando, os dejaré por aquí el tuit, hablaba de la posibilidad de que tanto Real Madrid como Valencia Basket estuvieran valorando el fichaje del base español. Base que ya ha jugado el Mundial, que viene a hacer, para mí, temporada y media muy buenas con Ratio Farol, que ahora mismo da la sensación de que ya el Euro Cup, no sé si se le queda pequeña, pero es una competición en la que yo creo que él ya se siente cómodo y el salto natural podría ser volver a la Euroliga, como hizo ya con el Real Madrid, o incluso la NBA, porque el tema del draft está ahí presente y él, pues veremos si se acaba presentando como seleccionable, ¿no? En un draft en el que puede ser que tenga opciones de incluso ser hasta primera ronda. Todo esto lo comentamos por aquí abajo, espero que estéis aquí con ganas de analizarlo y que me deis vuestro feedback. ¿Dónde le veis? En Valencia, en el Real Madrid, en otro equipo Euroliga, hay gente que me dirá, ¿en el Bayern de Pablo Lazo? Pues yo te entiendo también, tiene cierto sentido y no me parece nada descabellado. Y además tenéis abajo la información sobre mi curso junto a la Universidad de Valencia, sobre desarrollo de marca personal y creación de contenido. Va a haber muy buena gente del mundo de la comunicación. Es para personas que quieran ir un paso más allá y que quieran tratar de vivir su proyecto personal y llevarlo a otro nivel, para empezarlo, para volver a darle un empujón, para, bueno, saber exactamente qué se está llevando en las nuevas tendencias. Así que, si queréis, tenéis toda la información por aquí abajo, me podéis contactar por redes sociales. Está la prescripción abierta con ventajas exclusivas para los 10 primeros que se suscriban desde este canal. Yo os aviso porque luego alguno se quedará afuera y mira, Sergio, tal. Bueno, pues la realidad es que está ahí esa situación. Bueno, el escenario es interesante, muy interesante, porque en todo caso va a ser seguir creciendo para la carrera de Juan Núñez, que cualquiera de los escenarios, NBA, Valencia, Básqueto, Real Madrid, creo que es un paso adelante en su carrera. La idea es ponernos en la perspectiva de Juan Núñez y ver cuál le puede compensar más y en qué tipo de escenario le puede compensar más. El artículo está interesante, este que comentan Cestando, porque habla un poco de lo que puede pasar en Valencia, de lo que puede pasar en el Real Madrid. Yo os añado el tema de la NBA y, bueno, pues aquí podemos decidir y yo al final del vídeo os daré mi feedback. Creo que Juan Núñez ya está preparado para jugar Euroliga. No sé si el proyecto de Milán era la mejor opción, un equipo que tiene muchas necesidades, que va un poquito a la deriva en muchas ocasiones, que no le importa quemar jugadores por el camino, pero creo que las opciones que se le pueden plantear este verano sí son interesantes. Primero, porque ya en Alemania es un jugador relevante, porque ha ganado una liga en Alemania, porque el Eurocap es competitivo, porque ha jugado con la selección, porque da la sedión de que esa evolución física natural que tiene que ir dando un jugador de este nivel, pues la está dando. Vamos a centrarnos primero en ACB y luego hablamos de la NBA, ¿vale? La opción de Valencia-Basket, ¿vale? Que es algo que a mí me ha sorprendido, pues porque Valencia ahora mismo tiene una acumulación de bases importante. Se habla de la salida de Stefan Jovic rumbo a Estrella Roja, de una posibilidad de que Estrella Roja pueda firmar a muchos jugadores que ya tuvo en su día. Parece que Pangos no va a continuar, que Jared Harper, aunque no es un base, también podría quedarse fuera. Ya no está Martin Hermanson y luego el escenario de Chris Jones, que desde Valencia se ha insistido mucho en la posibilidad de que él pueda ser más un 2, incluso tendría abierta la posibilidad de irse por un buyout, porque tiene un contrato de larga duración, pero cosa que el primer año tenía una cláusula para no ser vendido, pues en este caso no está protegido y, bueno, yo creo que se querrá quedar, pero el escenario es así. Vale, aquí hay dos cuestiones. Para mí, una, si juega Euroliga o no, creo que es súper importante esto, que pueda jugar Euroliga, ¿no? Yo creo que Valencia va a jugar Euroliga. No tengo información, simplemente es mi sensación, ¿no? Después de tantos años viendo la competición y sabiendo un poco cómo funciona todo. Esto es un debate. Si no hay Euroliga, creo que baja un escalón en cuanto a posibilidad real. Y luego dos cuestiones de, una, en cuanto a proyecto, me parece un proyectazo, donde además el rol que va a recibir es bastante relevante, porque esté Chris Jones o no, mínimo eres segundo base, e incluso puedes compartir pista muchos minutos Chris Jones-Juan Núñez. Veremos también la evolución de Juan, que es un jugador que tiene que mejorar mucho en el tiro de tres puntos, que es algo que yo creo que es su gran hándicap para poder llegar más lejos y ser un jugador muy relevante en la posición de uno, porque yo creo que en el resto de aspectos lo tiene todo bastante dominado, pero la posibilidad de tener muchos minutos, ser un cupo de garantías. Y luego hay otra cuestión que ahora mismo no la podemos debatir porque la realidad es que está la temporada en marcha y Mumbrú tiene contrato, pero se habló hace unos días, que lo comentamos aquí en el canal, la posibilidad de un cambio de entrenador. Y el nombre que sonaba era Jakarakovic, ex de Ratio Farul, ex pupilo o ex entrenador, perdón, o ex acompañero de Anton Gabel, que es entrenador ahora mismo de Ratio Farul, es decir, con una filosofía de desarrollo de talento, de crecimiento, lo hizo con varios jugadores en el Ratio Farul, pienso el caso de Kylian Hayes, por mucho que vaya ahora mal, Valtzerowski y Jadí Fadiop, o Nico Brusino, aunque sea más mayor, en Gran Canaria, bueno, pues puede llegar con esa premisa para a él. Y Pradilla, que se está apuntando, Chema de Lucas decía que Pradilla podría renovar con un contrato multianeno con Valencia Basket, bueno, pues ser dos piezas en las que construir un proyecto muy pintón. También es cierto que Valencia Basket, por mucho que tenga el proyecto Euroliga, no va a tener las aspiraciones de las que puede tener el Real Madrid, donde él ha salido, donde él ha crecido, donde él se desarrolló, donde él jugó minutos relevantes ese último año con los problemas de Pablo Lasso y luego con Chus Mateo, y él decidió marcharse. Y si el Real Madrid ya sabe lo que implica la presión de jugar un equipo como el Real Madrid, la exposición en positivo de un equipo como el conjunto blanco, volver a un club que conoce de sobra, y en el que va a aspirar a ganarlo todo, con la exigencia que eso conlleva, pero también con el escaparate que supone para la NBA, para el baloncesto español, para todo tipo de situaciones. Yo, respecto al Real Madrid, ya no me meto en una cuestión de sueldos que no tengo ni idea. Es el rol que puede tener. En el artículo se habla de la posible cesión de Carlos Alocen, Facundo Campazo tiene contrato de larga duración, sí o sí, o también va a ser titular, y la duda puede darse con el Chacho. Para mí el Chacho tiene para un año más, esta es mi opinión, pero veremos qué quiere hacer Sergio Rodríguez o veremos qué quiere hacer el Real Madrid. Si te llaman para ser el tercer base de este proyecto, para mí la respuesta es evidente. No gracias, me quedo donde estoy o busco otra opción. Recordemos que el Madrid tiene el derecho de tanteo, que esto también es otro tema importante a la hora de negociar con Valencia Vázquez, etc. Pero si me dicen, vas a ser el acompañante, vas a ser los dos bases, Facundo Campazo y tú, de Real Madrid 24-25. Tampoco tengo ningún tipo de dudas, voy de cabeza. Porque creo que es una posición donde él se sentiría cómodo, donde crecería sin ningún tipo de presión, porque Campazo tendría que cargar un poco con esa responsabilidad de ser el referente, y él, pues el que da un cambio de marcha a los partidos, que sería un rol yo creo que bastante cómodo para él, y donde podría desarrollarse, y en caso de que Campazo tenga una lesión día de descanso, él sí que podría asumir con naturalidad, porque yo creo que tiene un nivel para poder ser base titular del Real Madrid. No sé si 80 partidos, pero sí en momentos puntuales de la temporada. Es decir, creo que para mí la primera opción sería el Real Madrid, sobre todo por la naturalidad de volver a tu casa, y por el impacto de saber qué rol tienes, y ahí está la clave. Si el Madrid te da un rol de tercer base, creo que no te merece la pena ir al Real Madrid, porque no vas a jugar, y creo que Juan Núñez se fue a Lul para jugar, y debería mantener esa filosofía. Y Valencia es una muy buena opción. Pero está el tema de la NBA. Varios insiders del NBA, y aquí nos preguntaban a Nacho Losilla en alguna ocasión, y Sergio Gravade también ha hablado un poco de esta posibilidad, hablan de que el draft 2024, por la ausencia de grandes talentos, puede ser una muy buena opción para jugadores europeos para poder subir posiciones. Ahora mismo, en varios mocks del draft, le colocan final de primera ronda, mediados de la segunda, es decir, nada garantizado, nada de lotería, es decir, como Garuba o Juancho, que es que me tengo que ir. La realidad es que creo que viendo el espejo de Basa Misic, que le ha costado mucho empezar a hacerse un hueco, la situación de Shane Larkin, otro base muy dominador, aunque venga de Estados Unidos, primera ronda del draft, Facundo Campado, su excompañero del Real Madrid, creo que le debe dar una... O el propio Sergio Rodríguez, que es un jugador de mucho, mucho talento, un jugador que se puede asemejar, en cierta manera, a los inicios del Chacho con los inicios de Juan Núñez, me refiero en cuanto a estilo de jugador, divertido, fantástico, etc. Creo que todos han visto que es muy complicado hacerse un hueco en la NBA donde el tiro exterior es clave, tú no lo tienes de momento, defensivamente tienes que dar un paso donde físicamente todavía no eres, no vas a ser nunca un supertotal, no vas a ser en la condición física de José Manuel Calderón, por ejemplo, o de Ricky Rubio, sin ir más lejos, y luego que, evidentemente, en un proyecto NBA en el que vas a jugar poco, en comparación, por ejemplo, a lo que podrías hacer en Europa. ¿Puede ser una buena opción para presentarte al draft? ¿Que seas seleccionado y poder crecer? Pienso en Gabriele Prósida, por ejemplo, el italiano, o Mateo Españolo, que también está en el Alba. Sí, también es una opción para probar hasta el último día y poder borrarte a última hora si ves que no estás de acuerdo. A mí me cuesta creer que Juan Núñez vaya a acabar tan bien que pueda ser elegido en el top 20 y se vaya directo a la NBA. Me cuesta verlo. Sobre todo para tener minutos. Entonces, yo creo que a Juan Núñez le vendría muy bien crecer en la Liga CB, que creo que es la mejor liga de baloncesto de clubes con la Euroliga y poder estar en la Euroliga los dos para ser muy competitivo. Las opciones, repito, yo creo que la pregunta es cuántos minutos no te garantizan, sino te pueden ofrecer. Si vas a ser segundo base, creo que compartiendo la limón con Chris Jones estás muy bien, con Fragundo Campazo fenomenal. Y luego, evidentemente, si vas a tener un rol menor, yo creo que tienes que ir a donde juegas. Por eso no me parece disparatado pensar que el Bayern Múnich, que el Partizan de Belgrado, que Alba Berlín, algún equipo de estos quiera intentar firmar a este jugador para darle un rol importante, porque creo que en un equipo de esos podría crecer. Veremos, solo el tiempo lo dirá, pero es evidente que esta opción está aquí, que el regreso de Juan Núñez a la Liga CB puede ser una posibilidad más que real y que merece la pena al menos darle una vuelta y haberlo planificado o pensado en nuestra cabeza para ponerse en la mente del jugador. ¿Qué escenario es el mejor para él? ¿Tú cuál elegirías si fueras su padre, su madre o su representante? Bueno, creo que por aquí abajo en comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Adiós!